Y sí, realmente hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, ¿verdad? Donde tenemos el objetivo de concientizar a las personas del trabajo que vamos realizando y de cuán importante es cuidar nuestra salud mental en nuestro día a día. Día a día realmente, licenciada, vienen trabajando con diferentes situaciones que se dan porque, bueno, cada persona, cada ser humano es con una problemática diferente pero que requiere de un trabajo minucioso desde lo que significa, por ejemplo, la tarea de un psicólogo o de una psicóloga. Sí, así mismo. Hoy en día, por ejemplo, en nuestra comunidad hay muchas personas que se acercan al servicio para recibir esta atención, que es algo muy positivo desde mi punto de vista porque estamos rompiendo el tabú de irnos al psicólogo. Ahora que uno va al psicólogo porque está loco y eso, por ejemplo, no es así. Uno viene al psicólogo para sentirse mejor, sentirse pleno y realizado consigo mismo. Claro. Asumiendo ello también, licenciada, en base a que la tarea que viene desarrollando aquí desde la clínica municipal lo hacen también con niños porque, al fin y al cabo, cuando estamos hablando de salud mental, afecta a todas las franjas etarias, a todas las edades. Exactamente. Yo justamente soy especialista en estimulación temprana y desarrollo infantil, lo cual me evoco a cargar a los niños de emociones positivas, a que ellos puedan lidiar con sus frustraciones para que el día de mañana puedan llegar a ser adultos productivos y plenamente desarrollados. Sumado a ello también se valora el interés, como bien referías, licenciada, de que las personas acuden. Ya no hay ese temor, ya no hay ese miedo, ni tampoco el tabú de que tengan que llevar a sus hijos, a sus chicos, al psicólogo con que pudieran ser locos, que es justamente el concepto que antes tenían. Así mismo. Hoy en día se está rompiendo esa barrera y los padres acuden felices, traen a sus hijos al psicólogo, les acompañan desde la casa, nosotros les orientamos, les acompañamos, hacemos la terapia ocupacional con ellos en la casa, en la escuela, donde fomentamos que ese niño pueda tener una infancia feliz y realizada. En lo que hace justamente a esa tarea licenciada aquí en la clínica municipal, ¿qué días, cuál es el horario que justamente están desarrollando estas atenciones? En la clínica municipal contamos con atención psicológica todos los días, de lunes a sábado. Yo especialmente, que me dedico a la estimulación temprana y desarrollo infantil, estoy los martes de 7 a 15 horas y los jueves de 7 a 12 horas.